Lo dijo en la primera hora. Vamos hasta Zaruma, en la provincia de El Oro. Zaruma es un cantón maravilloso, patrimonial, pero marcado por la minería ilegal. Marcado por las dificultades para sostener a este cantón, uno teme hasta que desaparezca justamente por el impacto de la minería ilegal. Fue declarado en emergencia hace algún tiempo por el gobierno del presidente Lazo. ¿Qué está pasando hoy en Zaruma? Nos contactamos con un zarumeño, con el abogado Gabriel Ugarte, que está conectado con nosotros. Estimado abogado, bienvenido, buen día. Les saludamos Belkis Sánchez y quien le habla, Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Hola, muy buenos días. No sé si se escucha bien. Sí, le escuchamos. Muchas gracias por enlazarse con nosotros. Abogado Ugarte, empecemos y queremos que le explique a la audiencia de nuestra estación cuál es hoy, al día de hoy, la situación de Zaruma, luego de que hace algún tiempo el presidente declaró la emergencia, se hablaban de algunas medidas de remediación, de mitigación, pero al día de hoy, ¿cómo estará Zaruma, abogado? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Fabricio Belkis. Buenos días con esta prestigiosa radio India Digital Sonorama. Atendiendo a la pregunta, lo que hoy en día el gobierno actualmente está haciendo es una remediación parcial, no total. Por eso nosotros hemos demandado, no al gobierno, sino al Estado ecuatoriano, por lo ocurrido el 15 de diciembre del 2021, que todos conocemos y fue una noticia internacional respecto al socavón de grandes proporciones que se llevó unas casas abajo y destruyó casas aledañas. Por lo tanto, al día de hoy, solo el gobierno lo que se encuentra haciendo es una remediación parcial, como han venido otros gobiernos también desarrollándose de esa manera con remediaciones parciales. Lo que hoy nosotros pedimos con esta demanda es una remediación íntegra dentro de la zona de exclusión minera que nunca tuvo que haberse tocado por la minería ilegal. Es un tema constitucional, nuestra demanda no es un tema de materia penal, en este caso, que eso lo tiene que ver la fiscalía, ¿no? ¿Cuándo presentaron esta demanda? Un poco para poner en contexto los antecedentes. Sí, nosotros presentamos esta demanda el 15 de abril de este año, que por lo posterior de 15 días, es decir, en mayo, la juez constitucional dictó la medida cautelar que nosotros pedimos porque es una acción de protección con medida cautelar, la dictó y resolvió favorablemente para tres años para precautelar la vida de las y los arumeños, sobre todo la ciudad que se encuentra en detrimento, no solamente ahora lo que ocurrió el 15 de diciembre del año pasado, sino recordemos que en el 2016 también se vino a una escuela donde estudian niñas, niños y adolescentes, que es la Escuela La Inmaculada. Hoy en día eso es un espacio ahí que se encuentra abandonado, por decirlo así, porque nunca se reconstruyó. Hoy en día se encuentra también un hospital, solo como un dato puntual, que lo podemos analizar durante la entrevista, se encuentra abandonado, se encuentra inactivo, si lo queremos decir así, entonces no podemos vivir en Saruma de esta manera, es decir, en una ciudad en detrimento, sin obra pública, sin esfuerzo, sin crecimiento, porque se encuentra abandonado por las autoridades, ¿no? Entonces por eso hemos demandado para que una vez que se remedie en el subsuelo, todo lo que se ha llevado de esas galerías, todo lo que han destruido en esas galerías por la explotación minera ilegal, entonces podemos reconstruir arriba por primera vez a Saruma. Porque esto no viene de ahora, esto viene de hace muchos años atrás. Correcto. Déjeme hacer solamente una digresión. Yo no sé si tú sentiste, yo sentí temblor. ¿Sentiste? No, pero vamos a monitorear. No, no, sentí, no, no ha publicado nada, pero, pero justamente uno de nuestros... Exacto. Ya los, eh, un segundito, señor Ugarte, solamente para, para... ¿Para en Quito? Sí. Eh, me dicen acá, eh, Milton Arciniegas, se sintió temblor por la parruquia Pacto de Quito, lo sentí, yo, yo, yo también lo sentí. Yo no lo sentí. Ya, acá nos dice Rocío Contero, fuerte temblor en Cayambe. Uh-huh. Wilfrido Morán, fuerte temblor en Tulcán, ocho con treinta y tres. Treinta y tres, hace tres minutos. Yo, yo, yo también lo sentí, yo también lo sentí. Igualmente la Pati Núñez hace dos minutos me dice temblor. Ah, temblor. ¿Qué dice, doctora? Igualmente temblor. Habido temblor acá, efectivamente, yo, yo sí lo sentí. Yo que soy... Mejora, estamos juntos y yo no lo sentí. Sí, sí, no, yo sí sentí. Pero claro, uno aquí se mantiene, se mantiene tranquilo. Bueno, retomamos la conversación con nuestro invitado. Estamos hablando de la situación de Saruma. Le pregunto a usted, abogado Ugarte, ¿sirvió o no sirvió la declaratoria del estado de emergencia en Saruma? Sirvió, digamos, de cierta manera para precautelar la integridad de las personas y la vida. Más no para recuperar la vida de cada uno o familias de los sarumeños, porque eso no repara bajo el subsuelo. Eso es lo que yo le podría responder. Y es más, imagínese un ejercicio rapidísimo. Lo que usted acaba de sentir temblor todos los días, esos temblores que usted acaba de sentir hoy en Quito, en la sierra de nuestro país se lo siente todos los días en Saruma. Por la explotación, no por la mano de Dios, porque ha temblado la tierra, sino más bien es por las explotaciones. Y ahí es donde nosotros entramos con esta demanda a precautelar la vida. Porque estos temas antropológicos, estos sableros, estos mineros ilegales no deben de estar en el subsuelo. Y el Estado, por no haber controlado esta minería, es decir, por omisión, hoy en día es demandado por lo ocurrido el quince de diciembre del año pasado. ¿Y qué dicen los zarumeños? ¿Qué dicen las autoridades municipales? ¿Qué dicen las Fuerzas Vivas de Saruma sobre la situación actual de este cantón? Todos están de acuerdo con esta demanda. Bueno, lo vamos a decir públicamente, este viernes veintinueve de julio se dicta la sentencia esperando que sea positiva y también siendo muy respetuoso de la autoridad constitucional en este caso que está desarrollando el proceso constitucional. Solo ha dictado una medida cautelar para salvaguardar la vida, como lo hemos mencionado, salvaguardar la ciudad, el hábitat, el derecho a las personas que lo tienen consagrado en la Constitución. Pero resulta que este veintinueve de julio se va a dictar la sentencia, una sentencia histórica, Fabricio Belquis, en el sentido de que nunca se ha demandado al Estado por esta situación y ahora, ante estos derechos que nosotros lo entendemos como vulnerados y estudiosos del derecho constitucional, hemos presentado la demanda para beneficio de toda la ciudad. ¿Por qué? Porque es una zona de exclusión minera, es decir, nunca tuvo que haberse explotado, nunca tuvo que haberse hecho una galería, ni túnel, ni nada por el estilo, y el no haber controlado el Estado ecuatoriano a través de sus ministerios, porque hemos demandado cinco instituciones del Estado. Y entre estas están Ministerio del Ambiente, Secretaría de Riesgos, Ministerio de Energía, Viceministerio de Minas, y a la Procuraduría General del Estado. Imagínese usted que existen consultorías millonarias por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos y nunca previnieron lo que hoy en día sucedió, el socavón. ¿Y mañana qué va a pasar? Tenemos los estudios por parte de la misma Secretaría, por eso es que no les pueden agregar ni un solo bloque, es decir, obra pública, porque luego el responsable será esa autoridad que firmó por miles de dólares una obra pública arriba en el suelo. Si se le viene abajo por la minería ilegal que se encuentra abajo, entonces será responsable de la Contraloría. Por eso no existe obra pública, por eso está abandonada la ciudad de Saruma. Y no podemos esperar que los gobiernos de turno que hagan remediaciones parciales, como hoy en día el gobierno actual, que ha hecho una remediación parcial, no total, para eso es la demanda, únicamente solo para eso. No puede ser que mañana se vengan más casas abajo o se siga destruyendo Saruma y se vaya remediando parcialmente. Nosotros en la demanda hemos agregado la cuantía de 200 millones de dólares para que con esos 200 millones de dólares el mismo Estado ecuatoriano, este gobierno actual, a través de contratación pública, haga la remediación dentro del subsuelo donde se ha destruido, no se sabe quién se llevó todo, acusamos a una minería ilegal, obviamente no se sabe quién es, las denuncias vienen desde el 2014 que se les ha presentado ante la Fiscalía y no ha resultado, no ha prosperado porque eso, mañana se llevan 50, 10 o 15 personas presos, pero siguen otras personas que vienen dentro del subsuelo de la minería ilegal, es decir, no hay una remediación, no va a haber una remediación con denuncias y personas que vayan a la cárcel por minería ilegal, sino más bien con esta demanda lo único que logramos conseguir y que no estoy cobrando ni un centavo es un pro bono de mi estudio jurídico, porque creo que los abogados y la sociedad o profesionales debemos de ser de esta manera, es decir, tener una obra cívica ciudadana en este apoyo a Saruma hoy en día que lo necesita, por lo tanto, yo creo que vamos en ese camino a este viernes 29 y es más, tenemos preparados para el jueves 28 una marcha de paz, una marcha de pedir justicia, ¿para qué? Para Saruma, para que vuelva a su estado natural, es decir, a esta ciudad bella, turística. Recordemos que fue declarada en el año de 1990 como patrimonio cultural del Estado, en 1967 como ciudad de interés turístico, y no podemos estar con un estado de emergencia, que es la pregunta que usted me ha hecho, Fabricio, estar fuera de nuestras casas. Imagínese, en Saruma haber deshabitado 150 viviendas en riesgo, como tenemos aquí los datos, dos bienes públicos afectados, 195 personas ratificadas, eso no puede suceder ni tres ni cuatro meses, es decir, no podemos, a través de un decreto de emergencia, que dentro de los considerandos, en aquel entonces, el presidente Moreno y el actual presidente de la República, Guillermo Lazo, ellos dicen en sus considerandos de estado de emergencia que es producto de la minera ilegal y por eso dictan su estado de emergencia. Entonces, ante esta situación que ya es pública y notoria, hemos presentado esta demanda para que exista esto. Nunca más un socavón, porque usted no puede vivir en Quito y saber que su casa abajo se le va a venir abajo en cualquier momento, porque eso no puede ser. La constitución nos garantiza nuestro derecho a la propiedad, a prosperar, a tener una ciudad. Y ya lo ha dicho la Corte Constitucional, también Fabricio y Vélez, sobre el tema de Maravillo que pasó en el 2016, el terremoto, y hay una sentencia de la Corte Constitucional que claramente dice que no puede estar una ciudad en detrimento, tiene que más bien prosperar y avanzar, y para eso es el Estado quien tiene que proteger y salvaguardar la vida. El mismo presidente Lazo ha dicho, cuando tuvo 11 meses de gobierno en el mes de abril, y creo que el señor de Rincón, el periodista en CNN, le refutó respecto a la familia, que tiene que tener cuidado a la familia, que él es profamilia, pero entonces acá también tenemos que estar vigilantes pues en Saruma, porque Saruma no es un mundo aparte. Saruma es parte del Ecuador, pertenece a la provincia del Oro. No podemos esperar que de los 14 cantones a la provincia del Oro se nos destruya uno y nos quedemos con 13. y eso sea un centro de explotación minera. Entonces, bajo ese principio, bajo ese derecho, bajo esa situación que hemos conversado, necesitamos que se remedie Saruma en el suelo. ¿Cuál será justamente la instancia que deba pronunciarse o que se prevé pronunciar este día viernes como lo ha anticipado? Bueno, nos encontramos en una primera instancia, Belkis, esperemos que sea positiva la sentencia, se declare con lugar porque los derechos están claros, que los derechos para nosotros en la demanda se han vulnerado, tenemos el derecho al hábitat, el derecho a la vida, bueno, para precautelar, no es que ha sucedido algo por ahora, ¿no? Tenemos el derecho a la propiedad, imagínese que se encontraba limitada, hoy en día usted no puede vender su propiedad porque no está en auge, no está en prosperidad, más bien está en detrimento la plusvalía de los bienes inmuebles de Saruma porque usted si quisiera vender su casa, ¿quién se la va a comprar sabiendo que abajo existe minería ilegal y esa galería en cualquier momento se le viene su casa abajo? Entonces, una vez que tengamos remediado con esta sentencia que se encuentra en primera instancia, podemos recuperar arriba por primera vez en la ciudad. No solamente son casas, también son veredas, tenemos el medio ambiente también destruido, o sea, es decir, tenemos que tener mucho cuidado con lo que está pasando en Saruma porque no es grave, es gravísimo. Oiga, pero también hay algo que decir, ¿no? Y me gustaría su comentario porque si bien es cierto, ahora mismo hay una intervención del Estado y probablemente a lo largo de los años ha habido una inacción por parte de las autoridades nacionales, provinciales y locales en el cantón Saruma y en la provincia de Loro. Le pregunto, ¿los propios habitantes han ahupado esto? ¿Han permitido que pase esto? ¿No ha habido una complicidad, le pregunto abogado Ugarte, de los sarumeños con esto que ha ocurrido en el subsuelo del cantón? Mire, qué buena pregunta. Se la voy a responder en dos escenarios. Se la voy a responder como abogado y se la voy a responder como ciudadano. Primero, como ciudadano no me corresponde ir a una fiscalía y denunciar. ¿Por qué? Porque para eso existen las autoridades de control. Y si yo fuera abogado porque alguien viene a mí y me pregunta, oiga, se me está destruyendo mi casa, mi bien inmueble, mi predio, tengo problemas dentro del subsuelo porque escucho minería ilegal, entonces vamos a presentar la denuncia. Pero como he dicho desde el principio en esta entrevista, eso no va a remediar las galerías abajo. Por lo tanto, no creo que exista complicidad por parte del ágil que se conocía esto, quizás sí, porque ha sido una noticia pública respecto de los informes que existen por parte de la Secretaría de Gestión de RIEM. Y esos informes, imagínense, son millonarios esas consultorías y nunca se hizo nada por prevenir estos socavones, este socavón del año pasado, el del dos mil dieciséis tampoco. Por lo tanto, sí es importante identificar que en algún momento por ahí un informe que levantaron me parece de los militares, encontraron cinco o siete viviendas donde habían encontrado de la minería que se conectaba del subsuelo hacia el suelo, pero eso eran temas de arrendamiento, no eran personas de zaruma, por lo tanto, no podemos satanizar ni podemos involucrar ni podemos pagar justos por pecadores, es decir, la población quizás conocía, pero se encontraba atadas de manos porque no ella misma opera dentro de la zona de exclusión. Nuestra demanda es para que se remedie la zona de exclusión minera, de ahí para los lados donde es legal están concesionarias y pueden haber sableros, puede haber minería de toda índole siempre regularizada por el Estado y estamos a favor de eso, de una minería legal, pero dentro de la zona de exclusión minera, es decir, en el casco central, en la ciudad donde se pueden perder vidas, salvaguardando la vida de los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas, ser humano en general, no puede suceder que exista bajo minería ilegal donde es prohibido, que no será solo suficiente una denuncia en la fiscalía, sino tiene que ser hoy en día con esta demanda remediarse, remediarse, ¿qué significa dentro del subsuelo? Es decir, tapar estas bocaminas, estos túneles y tapar, digamos, a modo general lo didáctico porque existen términos para poner pilares, cemento, concreto, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que se remedie todo eso, por eso la demanda 200 millones de dólares que el gobierno actual tendrá que hacer a través de la contratación pública esta obra pública y que no hemos demandado al gobierno, sino hemos demandado a las instituciones del Estado porque no es que ahora la minería es responsable del presidente de la República Guillermo Lazo, la minería ilegal me refiero, no, sino esto viene de otros gobiernos que no han controlado, no les ha importado, han dejado en abandono total al cantón Saruma, por eso hoy en día tenemos que defenderla. Y una corrección, no vivo en Saruma, no soy de Saruma. ¿Usted no es Sarumeño? No, no, no tiene intereses en Saruma. No, no tengo intereses, no tengo... Que no sea el café, me imagino, no tiene intereses, que no sea el café, me imagino, el buen café Sarumeño. Ah, eso sí, y el tigre yo lo incluí. Claro. Pero no tiene ningún otro interés en Saruma. No, para nada, yo recién, el año pasado, fue autoridad provincial acá en mi provincia del Oro, de la función judicial del Consejo de la Judicatura, salí, y luego pasó lo de Saruma, yo estuve hasta noviembre en la Judicatura, luego en diciembre vino este problema de Saruma y en enero me dediqué a fabricar la demanda. Y en abril la presentamos con los, con las y los sarumeños que han firmado esta demanda, acción de protección, que es un tema pro bono como le he explicado. Así que, la invitación es esta, ¿no? Acá, acá por ejemplo, yo recibo un mensaje que justamente me envía una de nuestras oyentes de la provincia del Oro, me dice, hay muchos ingresos al subsuelo que se han realizado desde las propias viviendas, la mayoría de la gente vive de esa actividad ilegal porque no ha respetado los límites de exclusión, incluso hay extranjeros que ahora habitan en Saruma, justamente trabajando para las grandes empresas mineras, abogado Garte. Sí, yo creo que hay una confusión porque nosotros tenemos que hablar bajo un documento, no bajo una especulación o bajo una información que alguien me lo contó, sino más bien es con un documento y por eso hacía referencia de estos documentos de los militares que ahora cuando las casas se vinieron abajo, sacaron un informe de siete casas aproximadamente donde había una supuesta minería ilegal de conexión de la casa con el subsuelo, por lo tanto esa información de la persona que acaba de decir pues denúncela porque no puede existir la minería ilegal. ¿No? Eso es lo que yo podría acotar porque eso me corresponde a mí de los documentos que me han se me han exhibido. Correcto, abogado Garte. Si es que la respuesta de la administración de justicia es negativa, ¿qué piensan hacer? Claro, si el día viernes que vamos a escuchar la sentencia esperando que sea positiva y si no es así, es decir, se declara sin lugar, nosotros tendremos que apelar a la instancia superior que es la corte provincial de justicia del oro para que en ese tribunal de tres personas obviamente, jueces constitucionales puedan analizar nuestra demanda. Correcto, abogado Garte. Le quiero agradecer por estos minutos para conocer la realidad del cantón Saruma en la provincia del oro y evidentemente esta demanda de remediación que ha sido presentada. Muy amable, abogado. Bueno, muchas gracias y si usted me permite los invito a estar vigilantes de esta campaña Nunca Más Un Socavón el día veintiocho que es este jueves vamos a convocar, bueno, estamos convocados toda una marcha pacífica que iniciará desde el colegio veintiséis de noviembre, caminaremos hacia el parque central donde una caminata de paz y pedir justicia para Saruma. Muy gentil, gracias al abogado Gabriel Ugarte que ha conversado con nosotros sobre la demanda de remediación generada justamente en el cantón de Saruma por ese socavón que amenazó y amenaza con destruir este cantón pero claro, la situación de Saruma es muchísimo, muchísimo más compleja. Primera plana Todas las noticias Todas las voces 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 Gracias.